¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Javier y soy licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. El día de hoy, en la materia de Ciencias de la Comunicación, vamos a hablar acerca de la importancia de la comunicación en la criminología y la criminalística. Primero, hay que abordar el tema sobre la importancia de la comunicación en tu profesión, como futuro criminólogo y criminalística dentro de este sector. ¿Por qué es importante llevar la comunicación? Bueno, recordemos que dentro de las interacciones basándonos en aquellos extractos de la filosofía, somos entes sociales, por lo cual, al estar tratando diferentes situaciones, buscamos la justicia a través de estos tejidos sociales para tener una comunicación directa con nuestros semejantes, entender su situación y ver las causas del delito que se están generando en el área y también en los laboratorios con relación a lo que presentamos. ¿Cuál es la importancia de tener una buena comunicación? Porque primero tenemos que abordar cómo está pasando el hecho, qué vamos a estar comunicando y cómo se va a estar evaluando. Si no entendemos estos tres puntos, podemos presentarnos en situaciones donde nuestros casos podrían ser perjudiciales a la hora de un veredicto ante algún juzgado. Ahora bien, la comunicación en la criminología, ¿cuál es su importancia? ¿Cómo lo podemos utilizar? ¿Cómo es el verlo ya en esta parte de la materia? Como podrán darse cuenta, pues lo podemos ver en el caso de las entrevistas. En la labor del campo, como hemos visto en la criminalística y también en la criminología, a la hora de estar contemplando lo que es los estudios de la información y todo lo que reclamamos sobre el siniestro, tenemos que preguntar a las víctimas, testigos y hasta los sospechosos sobre cómo se llevaron los actos delictivos. Segundo, tenemos la presentación de pruebas. La claridad en cómo se presenta la información a jueces y jurados es vital, porque así como puede detenerse un caso o podemos nosotros perderlo, se basa con una sola palabra. Entonces, hay que tener cuidado con la oralidad que se presenta. De hecho, en la rama del derecho, por eso es que se lleva esta situación de juicios orales, donde se lleva en algunas maestrías o especialidades esta cuestión para abordarlo mejor a la hora de defender un hecho. Tercero, tenemos que ver la colaboración interprofesional sobre criminólogos, abogados, policías y expertos forenses que necesitan comunicarse claramente para resolver los casos. Tenemos áreas interdisciplinarias, no son órganos independientes. A la hora de estar evaluando esta parte de la justicia, recordemos los casos, ya sé, en cualquier situación en la que intervenga un perito forense, intervenga un criminólogo, tenemos que evaluar la situación de un criminal que es una persona. Entendiendo que, como tenemos que ver los diferentes órganos que competen, pues también tenemos que comunicarnos con ellos. Tenemos que también tener esa parte de la accesibilidad, esa proactividad de poder tener este establecimiento de la comunicación hacia con ellos de manera efectiva y también coherente. Porque hay que saber que la otra persona que está delante de nosotros también no conoce toda la situación o los tecnicimos que nosotros tenemos. Al contrario, tenemos que ver cómo podemos poner un puente o una vía en común para poder comunicarlo de la mejor manera. Para ello, también tenemos lo que es que las habilidades clave para la comunicación. En este caso, hay que entender que hay que tener una escucha activa. Bien dicen que aquellos que son de agrado en las conversaciones o hasta en los grupos sociales son los que más escuchan y no los que más hablan. Entonces, hay que tener una escucha activa. Esto es crucial para interpretar y comprender a testigos y víctimas. Ver cómo han sido los malentendidos y generar confianza. De hecho, yo en este apartado también les agregaría que no hay que tener suposiciones. Se presenta en la situación del día a día donde nosotros pensamos que por lo que hemos vivido o por situaciones que se nos presenta, podemos hacer una evaluación correcta con base a nuestra información. Y eso es erróneo, ya que nos estaremos basando en uno de los sesgos cognitivos que es la heurística de la disponibilidad. Estamos anteponiendo nuestras experiencias e información presente en lugar de los estadísticos que respaldan lo que se está llevando. Entonces, tener una escucha activa nos va a permitir tener mejor entendimiento de cómo se llevaron los hechos. Segundo, hay que tener una comunicación no verbal. Leer gestos, una postura, expresiones puede ser clave para detectar las mentiras o hasta el estrés que está llevando la persona que tenemos delante. Y por último, la escritura clara. Redactar informes y documentos precisos es algo esencial para el desarrollo de una investigación y el trabajo legal. Recordemos que de la misma manera en que hay juicios orales y que tenemos que tener la importancia de la oralidad, también lo está en la parte de la escritura. Pueden invalidar un documento, pueden hacer que se alargue todavía más un proceso o incluso hasta que nosotros podamos hacer que la persona salga libre por un hecho que no pudimos redactar de la mejor manera o dar los hechos de la investigación, de todo lo que llevamos, pero no lo supimos plasmar. ¿Cuántas veces no nos pasa en el día a día que a veces no sabemos cómo expresar algo o cómo decirlo y buscamos las palabras y las palabras y las palabras y las palabras? Y aquí en nuestra cabeza toda esa información está, pero no sabemos cómo mencionarla. En esta parte profesional no podemos tener esto. ¿Por qué? Porque la otra persona no va a entender lo que está aquí. Él que va a entender lo que se dice y lo que está leyendo. Entonces necesitamos comprender la manera de comunicación de las otras personas. Entonces, pues bueno, por parte de esta importancia y este primer acercamiento que tenemos hacia la comunicación en la criminología y la criminalística, pues hemos abordado el tema de su importancia para tu vida diaria en el área de la profesión. También hemos visto cómo estos son herramientas clave para tu día a día. Y también tercero, el cómo te va a impactar de manera positiva en próximos casos. Gracias. Gracias.